Hola, aquí estamos de nuevo con nuestro programa online de diálogos regionales bajo la pregunta transversal que atraviesa todo el programa ¿Qué podemos hacer mejor? Las instituciones, los ciudadanos, la academia, los políticos, la sociedad civil ¿Qué podemos hacer mejor para superar no una, sino que todas las crisis que se han venido acumulando en nuestro país? Y hoy día pasamos al módulo temático 3, ya llevamos dos módulos completos con sus cápsulas Y la pregunta hoy día de esta unidad es ¿Por qué un gobernador regional? Ustedes saben que se instaló la nueva figura de un gobernador regional que por vez primera en la historia republicana de Chile vamos a poder elegir el 11 de abril Va a ser, qué bueno, nuestro nuevo líder del desarrollo Nuevo líder del desarrollo de cada una de nuestras regiones Y va a estar dotado de estabilidad, de programa y de participación ciudadana Entonces esta unidad 1 responde a dos preguntas La primera, ¿Y por qué no siguen los intendentes designados? Es algo que nos vienen preguntando de hace ya bastante tiempo Desde que se aprobó la reforma constitucional de elección del gobernador regional Y la segunda pregunta, ¿Por qué elegir gobernadores regionales junto a las elecciones municipales? ¿Por qué no elegirlo? Como ha sido debate por el mundo político partidario ¿Por qué no elegir gobernador regional junto a las elecciones presidenciales? ¿Por qué ahora en abril y no en noviembre? Y bueno, como ustedes ya saben, yo soy Heinrich von Baer Profesor titular del IDER de la Universidad de la Frontera Presidente nacional de la Fundación Chile Centralizado Que es una organización transversal, plural, de la sociedad civil y academia de regiones Y además fui vicepresidente de la Comisión Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional del año 2014 Esos tres sombreros significan pluralidad, transversalidad No partidismo por ninguna candidatura, ningún partido, ninguna coalición Es importante, como estamos entrando en un año muy muy electoral Señalar que todo este programa, y ciertamente quien habla Tenemos el sello, la ética de la pluralidad, de la transversalidad Dicho eso, entonces, entrando en materia ¿Por qué no siguen los intendentes designados? La razón principal es que es una figura obsoleta La de los intendentes designados Más allá de la calidad de las personas que hemos tenido muy buenos Más o menos, y no tan buenos intendentes Pero como figura institucional La de los intendentes designados Es una figura muy disfuncional Por no decir obsoleta A las dinámicas del siglo XXI Tal vez Era todavía Funcional y adecuada Hasta más o menos la mitad Del siglo pasado Pero ya estamos Con las primeras dos décadas Del siglo XXI Y en la dinámica cada vez más Horizontal de distribución del poder De distribución del conocimiento Y de las oportunidades de desarrollo Ya sencillamente tener intendentes designados Irrevocables a cada rato Por el poder central Perjudica, limita Frena Obstaculiza El mejor desarrollo de las regiones ¿Y por qué? Básicamente Porque carecen No tienen Estabilidad El promedio de duración De los intendentes designados Según periodo de gobierno Mirando para el pasado Y según región Es un promedio de solo 2,2 años Entonces Aunque fueran Superman Porque no son Aunque les pongamos flecos Porque no se puede Simplemente Con esa Carencia de estabilidad Si los designan Y revocan A cada rato Lógicamente No pueden Encabezar Y liderar Un proceso de desarrollo Que tenga Como objetivo Las futuras generaciones De la región El desarrollo Y el impulso Y el progreso De la región Porque son todas Apuestas de largo plazo Proyectos En los cuales Tienen que converger Todas las capacidades Del mundo público Privado Académico Y social Y si no hay Un horizonte Dentro del cual Programar Y convocar A todos los actores Para el desarrollo De la región Si es que no sabe Si en el día Del pasado O mañana Ya no va a estar En el cargo Porque levantó Cabeza Y al gobierno Central No le gustó La autonomía De un intendente Además que cada uno Llega Los nuevos Que asumen Llegan con Con sus equitos Con sus equipos De confianza Entonces se pierde Mucha energía Mucha capacidad Mucho aprendizaje Que se malogra Porque llegan Nuevos cuadros Que tienen que Primero Aprender Entender De qué se trata Hasta que ya En una de esas Los cambian De nuevo Acá en mi región De la Araucanía Llevamos Tres años De gobierno Y ya Tres intendentes Entonces Que la región No solamente Más pobre Sino que la región Más 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 Tensionada Socialmente Hablando También No sirve Más allá De la calidad De las personas La figura Institucional De los intendentes Si no tienen Estabilidad Si no tienen Horizonte En el cual Respecto del cual Poder programar Sus estrategias De desarrollo Regional Además No tienen Legitimidad Ciudadana De origen Es decir La ciudadanía No sabe Quienes son Muchas veces No los conocen Los designan De un momento Para otro Y entonces No hay Conexión Previa Con la ciudadanía Ni muchas veces Posterior tampoco No hay Un vínculo De una conexión Entre la ciudadanía Y la primera Autoridad Y el líder Del desarrollo Regional Tampoco No son Representativas Como autoridades Los intendentes Designados De las aspiraciones De los intereses De la ciudadanía De cada región Bueno Como dice su nombre Son designados Por el poder central Son representantes Del presidente De la república Y del gobierno central Ante Las regiones Y ante De la ciudadanía Y los intereses Y las aspiraciones Nuestras De las regiones Debiendo ser Al revés Que la primera Autoridad regional Tiene una sola Lealtad Un solo Compromiso Que es el desarrollo El futuro El bienestar De la región Que gobierna Correr el cerco Los gobernadores Los gobernadores Viene del tiempo Viene del tiempo Viene del tiempo De los borbones Donde a los intendentes Se les llamaba Los burócratas Leales al rey Bueno Hoy Chile tiene Como república Un presidente De la república Es un país Es un país democrático Pero Tiene tal grado De concentración Del poder Todavía Mientras no haya Reforma constitucional Que no hay Tanta diferencia Entre el rey Y el presidente De la república Más allá Más allá De los nombres Pero los intendentes Siguen siendo Burócratas Leales A la autoridad Central Valga entonces La comparación Histórica Tampoco No tienen Participación Ciudadana ¿Cómo Van a tener Un alto Grado Fecundo Colaborativo De la sociedad Civil Y de la ciudadanía Si no tienen Legitimidad No tienen Representatividad Y tampoco No tienen Un programa De desarrollo En torno al cual Generar Y lograr Un mayor Nivel de Participación Ciudadana La segunda Pregunta Entonces Bueno ¿Y por qué Elegir Gobernadores Regionales Junto A las elecciones Municipales Y no A las elecciones Presidenciales? Aquí tenemos También nosotros Una posición Muy definida Que desde hace Muchos años La venimos La venimos Planteando La venimos Estudiando Y con Perseverancia Compartiendo Con las Autoridades Políticas De Tundo La principal Razón Es que Ambas Las elecciones Municipales Y las regionales La de los gobernadores Ambas tienen Carácter Territorial Y eso Es muy Importante Carácter Sistémico Territorial ¿Por qué? Porque ponen Su énfasis Priorizan Se focalizan En lo más Cercano A nosotros Como ciudadanos Más En nuestros Intereses Que en los Intereses De los Partidos O los Intereses Del gobierno Central O para Aspirar Al chofeo Máximo Que es La moneda Por lo tanto Tienen Un carácter Más De lo Nuestro De lo Cercano De lo que A nosotros Nos importa Tanto En el Plano Municipal Como en el Plano Regional Y por lo tanto Es deseable Que en el Momento De la Campaña En el Momento De la Competición En el Momento Del Debate Ciudadano Y de las Propuestas Y de los Programas Que se nos Somete a Consideración Para decidir Es una Muy buena Oportunidad Para conocer Quién Propone Qué Quién Compromete Qué Y para Lograr Una Mejor Articulación Una Mejor Colaboración Entre Nivel Local Y Regional Porque Efectivamente Si Los Procesos Eleccionarios Municipales Y Regionales Son Simultáneos Entonces Vamos a Tener Una Mejor Integración Del Nivel Local Con El Nivel Regional Vamos a Ser Capaces De Generar Sinergia Valor Agregado Como Consecuencia De Esa Integración De Esa Articulación Y Por lo Tanto Lo Local Y Lo Regional Debidamente Integrados En Debates Y Programas Con Pasos Comunicantes Se Van A Potenciar Recíprocamente En Beneficio Del Buen Vivir En Beneficio De La Calidad De Vida Y De La Solución De Los Problemas Y De La Potenciación De Las Oportunidades Para Nuestra Gente En Nuestros Territorios Y ¿Por qué No Somos Partidarios Como Algunos Han Presionado Insistentemente De Hacerlo La Elección De Gobernadores Regionales Junto A La Presidencial Por Dos Razones Básicamente Porque Comprendan Ustedes Que Si Fuera Junto Con La Elección Presidencial Por Supuesto Que Toda La Atención Ciudadana Toda La Atención De Los Medios Y También La De Nosotros Mimos Los Habitantes Regiones Van A Estar Centradas Focalizadas En El Trofeo Mayor En La Gran Apuesta Que Es La Presidencia De La República Que Es Lograr El Gobierno Central El Gobierno Nacional Y Por Lo Tanto En Su Importancia Van Las Legiones Regionales Van A Quedar Opacadas Van A Quedar Desplazadas Disminuidas Ninguneadas En Relación A La Elección A La Importancia Política Y A La Mucho Mayor Visibilidad Mediática De Todo El Proceso De Las Elecciones Nacionales De Presidente De La República Y Eso Sobre Todo Para El Caso Que La Esta Elección De Gobernadores Regionales Es Al Fin La Primera De La Historia Republicana De Chile Todavía Somos Junto Con Turquía El Único País De La O Que No Elige Sus Autoridades Regionales Sus Autoridades Intermedias Entonces Esa elección Que es tan Importante Por la Cual Venimos Luchando Hace Ya Más De Treinta Años La Primera Si es Que la Hiciéramos Junto Con La Presidencial En Noviembre Pasaría A ser Opacada Y No Tendría La Visibilidad Como La Principal Elección Política Para Cargo Ejecutivo Como Es El Cargo De Gobernador Regional Es Si Perderíamos El Buen Aprovechamiento Legítimo Para Fortalecer La Identidad La Autoestima Y Las Ganas De Desarrollarnos Como Región Si Pasaríamos Nuevamente Una Vez Más Al Patio Trasero Detrás De Las Presidenciales En Definitiva La Conclusión Es Entonces Tanto Con La Actual Como Con Mayor Razón Con La Futura Constitución Que Las Los dos Procesos Electorales Siempre Deben Ser Simultáneos Las Elecciones Municipales Va a decir De Alcaldes Y De Concejales Y Las Elecciones Regionales De Los Gobernadores Regionales Y De Los Consejeros Regionales El hecho Que Y Con Eso Termino Que La Elección De Los Consejeros Regionales Todavía Sea Simultánea A La De Los Parlamentarios Y Del Presidente De La República Es Porque Cuando Se Intauró Por Primera Vez En El Pasado La Elección De Consejeros Regionales Estaba Estaba Planificada Estaba Comprometida Para Ser Como Deber Haber Sido Siempre Junto Con Las Municipales Pero El Gobierno De La Época Se Dejó Estar Porque No Tenía Convicción Descentralizadora Lo Demoró Tanto Que A duras Penas Y Finalmente No Se Alcanzó A Hacer Junto Con La Municipal Sino Que Recién Al Año Siguiente Junto Con La Presidencial Y Estuvo A La Vista Muchos Electores No Sabían De Que Se Trata Porque No Fue Acompañado De Una Potente Campaña Comunicacional Así Que Consejeros Regionales Lamentablemente Habían Muchos Votos En Blanco Y Muchos Votos Nulos Eso No Debe Volver A Ocurrir Ahora Para La Elección De Gobernadores Regionales Y Tampoco Para La De Consejeros Regionales En Noviembre De Este Año Lo Que Falta Ahora Es Corregir Para Llevar A Estado De Régimen De Modo Que Las Elecciones Municipales De Gobernadores Regionales Y De Consejeros Regionales En Un Calendario Ordenado De Una Elección De Carácter Territorial Las Municipales Y Las Regionales Y Otra De Carácter Político Nacional Las De Presidente De La República Y Las De Senadores Y Diputados Con Eso Tendríamos Un Calendario De Dos Procesos Distintos Desde Luego Con Cierto Grado De Interdependencia Pero Que Permitiría Fortalecer Potenciar Y Desarrollar Desde La Presentación De Los Programas Desde El Debate De Los Programas Desde La Participación De La Ciudadanía Y Luego Una Vez Electa Las Autoridades Bueno También De La Participación De La Sociedad Civil Y La Ciudadanía En El Perfeccionamiento De Ese Programa De Gobierno Del Gobernador Regional Y Luego Del Control De Su Cumplimiento Porque Con Eso Se Va Perfeccionar La Democracia Y Vamos A Tener Mejores Posibilidades De Tener Más Recursos Más Competencias Y Más Oportunidades Para Las Comunidades Locales Más Vulnerables Y Más Abandonadas Y Vamos A Empezar A Equilibrar La Y Entre Las Regiones Y Las Respectivas Comunidades Locales Para Tener Un Buen Vivir En Condiciones De Servicio De Calidad De Educación De Salud De Vivienda De Transporte Etcétera Entre Todas Las Localidades De Nuestro País Esa Esa Aspiración Y Por Eso Es Muy Importante Que Las Elecciones Regionales Siempre Sean Junto Con Las Municipales Hasta La Próxima Res La De Te De Na De 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 Gracias.